Las veredas en mal estado han generado más de una caída, es la afirmación que Belio Tumbaco, comerciante de la ex zona cero de Puerto Viejo, hace por los daños que desde el terremoto siguen intactos en aceras y bordillos. La gente siempre busca la vereda, y eso es la vereda, por aquí un veterano no puede pasar tranquilo, aquí ha habido caídos algunos, han chocado en ese muro allí, entonces falta arreglo, esto está digamos abandonado. El municipio de Puerto Viejo en el transcurso de esta semana anunció enviará el proyecto definitivo para que las veredas en 98 manzanas del centro de Puerto Viejo sean intervenidas. Este año ellos pidieron una actualización al proyecto en función de los precios de mano de obra que se deben actualizar por temas de contraloría, que año a año se cambian esos costos de mano de obra, fue actualizado y posteriormente sucedieron estas observaciones que ya se están absolviendo. El polígono de este proyecto abarca desde la calle Coronel Sabando, la Ramos y Duarte hasta la avenida universitaria para cerrar la manzana de la plaza Eloy Alfaro. Desde la calle Ramos y Duarte tenemos la calle América bajando todo lo que corresponde a la Córdoba, cerrando por la calle Sucre 18 de octubre. Por el otro costado tendríamos la calle Coronel Sabando hasta lo que corresponde a la Bolívar, bajaría hasta las 2, Rocafuerte y la calle 12 de marzo. Comerciantes como Lorgio Carrillo insisten en que este tema debió priorizarse en el Comité de Reconstrucción. Claro, pero ya se hace tiempo, ya cuántos años nos pasa ya del terremoto que pasó dos años ya y no hay nada atrás presente. La obra costará alrededor de 800 mil dólares, serán financiadas con fondos de la Ley de Solidaridad, Ecuador Estratégico ejecutaría el proyecto.